Pelea profesional, tres rounds, tres minutos por uno de descanso. De la ciudad de María Blanca, representando a la pecadora High School, Rincón Rojo, el ex, Picasso, la ronca, que le ha ido a... El ritmo de la neta, la ronca, la ronca, que le ha ido a la escucha de la casa, el ex, Picasso, el ex, Picasso, la ronca, que le ha ido a la escucha. Bienvenidos a lakinza de la Cina de San Antonio, Pueblo Néstor, Rincón Azul, en vez, Paco González. Un aplauso para los brazos. Paco González, Rincón Azul, Rincón Azul, Rincón Azul. Pelega de fondo, Ignacio de Navia, Paco González. ¡Vamos, Paco! ¡Todo listo! ¡Comienza el primer round! ¡Vamos, Paco! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.